Un evento solemne que marca el Día de los Mártires de China. Personas de toda condición se reúnen en la plaza Tiananmen para rendir homenaje a quienes dieron su vida por la independencia y la prosperidad de la nación. Representantes del Comité Organizador y participantes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 también se encontraban entre los asistentes. El presidente de China, Xi Jinping, depositó flores en el Monumento a los Héroes del Pueblo. Las estimaciones históricas sitúan el número de mártires chinos asesinados desde la Primera Guerra del Opio en 1840 en 20 millones, muchos de ellos sin nombre. China tiene una larga tradición de conmemorar a los que han servido al país. En 2014, el máximo órgano legislativo de China designó el 30 de septiembre como el Día Nacional de los Mártires y en 2018 se aprobó una ley que ilegaliza la difamación de los héroes. El Día de los Mártires de China es el día en que el pueblo chino cultiva el patriotismo, el colectivismo y la moral socialista. Se celebra un día antes del Día Nacional, el 1 de octubre. También en octubre se celebrará el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Será un encuentro crucial ahora que la nación se embarca en un nuevo viaje hacia la construcción de un país socialista moderno en todos los aspectos. CGTN en español.